Desde cuando vi que es muy guapa, me estoy haciendo furro, me enamoré de una cerda, jajaja. Me quedaré con el cumpleo. Ese comentario me cayó el cromo. El juego se llama Super Monkey Ball Banana Manía. No mames, está la mamá de Kunder aquí, güey. PodFriends, ¿se han jugado Super Monkey Ball alguna vez? Quiero probar un punto. PodFriends, si sí lo has jugado. Si no lo has jugado, no pongas PodFriends, no te quieres sentir incluido, güey. ¿No? Bueno, ahora lo verás. Sin sumar, güey, están listos para ver el mejor juego de la vida. Ok, les presento Super Monkey Ball. ¡Vamos! ¡La madre, güey! ¡Oye, la cámara, qué miedo! ¡No! ¡Va muy rápido! Nah, ese era el más fácil, güey. Solo estoy avanzando y la cámara se mueve horrible. Todo mi entrenamiento preparándome para este momento. ¿Verdad? ¡Muere! ¡Muere! Ok, ok, estoy viva. No puedo agarrar todas las bananas, ya es mucha avaricia eso. Ok. Este es el nivel 2. Literalmente esto ni siquiera es difícil, güey. Vamos, Jan, Jan. Tú puedes, puta. Cada vez que me caiga del mapa, doy una sub. Cuando termine de jugar, hacemos la suma, ¿no? ¡Fercho! Gracias por esa sub. Thank you. Ok, nivel 3. Pero, ¿cómo reboto? No mames, espérate, espérate, espérate. Ahí está. No, no agarra las bananas, me la pela, me la pela las bananas. ¿Agarré 8 de 66? No. Supongo que tengo tiempo, ¿no? T-173, chica. ¡Oh, chico! ¡Pendejo! Va una. Alguien lleve la cuenta, por favor. Pero, ¿por qué me manda para allá eso? ¡Ah! No, no, no. Métete a la... Métete, métete, pendeja. Ahí está. Ah, ¿me puedo subir? ¿Esta cosa regresa? ¡Ah! Se me trabó, se me trabó, güey. ¿Cómo se me trabó un juego de Switch? ¡Ay! ¡No! ¿Cómo esquivo las más fáciles? ¿Puedo llegar a esta? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Las esquivo, güey! ¿Hola? ¿Cómo tengo una bola más grande? Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. ¡No mames! Soy estúpida. Agarré 38, ya está. Su sistema es horrible. De Switch en general. O sea, de Switch es una mierda. Eso que estás diciendo. La novia te cambió por tener, güey. ¿Qué tiene de mal? No, otra vez. Nada, güey. No mames, voy demasiado rápido. Me voy a partir la madre aquí, yo creo. ¡Ah! Ok. Todo bien, todo bien, todo bien. Dale, perro. ¡No mames, no mames! ¡No, las bananas, bananas! Vamos, vamos, vamos. No, es que no puedo agarrar esas porque siento que me voy a caer, güey. ¡Ah! Te preguntarás, ¿por qué este juego te hizo llorar cuando tenías 10 años? Ya verás. Deja que llegue a los niveles difíciles, de verdad. ¡Oh, la perja! No sé cuánto me falta para la meta. Ah, no, nada. ¡Ay! Casi troleo. Agarré la mitad. Ya está. ¡No! Me faltó una banana. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Puta madre, güey! ¡También! Es que es muy cagado cómo se controla... O sea, no sé, no puedo explicar cómo es controlar la... Todo. Porque, o sea, solo estoy picando... Solo estoy agarrando un joystick ahorita. No estoy moviendo la cámara yo como tal. Como mueves la bola con el chango adentro, güey. Depende de cómo la mueves o se mueve la cámara. No mames, porque hay como una... ¿Qué? No, no voy a poder... No mames, no. ¡No! No pasa nada, güey. No pasa nada. Que ya volveré a jugar desde el principio. No te preocupes. Pa' propósito. Obviamente, pa' propósito. Es que no quiero que se me acabe el tiempo porque no entendí el final. Hay como una caída ahí. Me tengo que lanzar. ¡No! La banana. Me vale, verga. No tengo tiempo. 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 I'm sorry. I'm sorry, bro. No, mames. Me quedan 20 segundos. ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Qué coño? ¡Ayuda! 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 ¡No veo! Me sale de esta chango. ¡Ay, es horrible! Me están usando las manos, güey. Agarra esta. No mames, pendeja. No, soy imbécil, güey. Pinche changa, güey. ¡No! Quiero mínimo derme las bananotas. ¿Cómo voy a pasar ahí? ¿What the fuck? ¿Cómo? ¡No mames! Ok. No entiendo. Tengo que agarrar mucha velocidad. No mames, soy troll, güey. ¡No! ¡No llegó! ¡No! ¡No le atino! ¡No le atino, güey! No, es que me empuja. Ok, ya, ya. Mándame a la perga. Ok. Otra vez acá. Uy, puteate. Esta sí la agarro así. Ya tengo 30 segundos. Puedo agarrar las gratuitas. Uy. Puedo agarrar esta de acá. Uy. Ahora el problema es... Tengo que agarrarla... Ok, creo que por aquí está bien. ¡No! No llego otra vez, güey. Ok, desde aquí. ¿Aquí? Ahí voy, zorras. ¡No! ¡No llego! ¡Corre, maldita! ¡No! ¡Eso es de atrás! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos a matar! ¿A quién importan las bananas, güey? ¿A quién importan las bananas? En serio. ¿Para qué quiero plátanos? ¡No me importa, güey! Pues mío. Sí, mira, va más rápido cuando lo piso. Ya va a llorar a... ¡No! ¡Es que va demasiado rápido! ¡Me mata la mierda! Espérame, espérame. ¿De aquí qué? ¿O qué, güey? ¡No! ¡No lo va a pisar! ¡No lo va a pisar! ¡No lo va a... ¿Quieren a Sage? ¡Will be easier! ¡No, mames! Me dijeron que sí quiero ponerle la función de mancos. ¡Yes! No, es dramada. ¡Claro que no, güey! ¡Quiero esa! ¡Quiero esa! ¡Hola! Bajó demasiado. No sabía que bajaba tanto ese cubo. ¡Ready, go! ¡Madre! ¡Ay! ¡Es que ves eso! Hay unas que suben un montón. Y otras que bajan un montón. No, no llegué. ¡Ah! ¡Bajen! Ok, esa no baja tanto. Bien. Me voy a acercar a la meta así de chill, güey. Porque soy capaz de trolear. ¡No! Pensé que podía mantenerme. Pensé que me podía mantener ahí. Ok, no me importan las bananas, güey. No quiero bananas. Ya. Ok, ¿esta? ¡Soy imbécil! Lo juro que hay unas que no bajan tanto. Yo pensé que tal vez esa fila no iban a bajar tanto y bajaron un montón. Ve, esa no baja nada. Pero esa de al lado, por ejemplo, baja un montón. No mames. ¿Esta que baja? No, esta baja un montón. ¡Ah! No. No, ya no. Aaron, que iba... Esta. Esta no baja. ¿A quién importan las bananas, güey? Te lo juro. ¿A quién importan? Quiero esta. Ok, estas creo que no bajan mucho, ¿eh? ¡Ah! Ahora sí van a bajar. Hay que ser imbécil, ¿verdad? ¡Métete a la meta! ¡Papá, no queda! ¡Ah! ¡No! Dice mi que puedas vituber. No quiero el helper, pudo, pudo, pudo. O sea, aquí no importa cómo llego. La cosa es llegar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¡Hola, virgo! ¿Y si trato de hacer como esta hilera? ¡Ay! Ya, ya, no. Ya, 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 ya. ¡13 de 154! Cada vez que empiezo un mapa, quiero llorar. ¿Qué coño es esto? ¡Bro! ¡Bro, bro, bro! ¿Me tengo que ir por ahí? Dios. Diosito. Fue demasiado rápido, güey. No tengo... La meta también se cae. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Es que no puedo agarrar las del medio. No puedo agarrar esas. O sea, no, no. There's no way, bro. ¡Changa, changa! Fer 0706, Chirri. X10. ¡No, no, no! Le vamos avisando al furro que este mes le toca. ¡Corre, puta! No puedo ir full medio desde el inicio. Te caes. Te caes. ¿Y si solo confiamos en que lo paso de una, güey? ¡No! ¿Por qué confiamos? ¡Bro! Es que... ¿Cómo quiere...? ¡No! ¡Velocidad! ¡No! ¿Cómo se hace esto, güey? ¡No! Soy imbécil. Soy imbécil, men. Confío. No sé cómo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pero... Tiene que haber un momento en el que si le das, güey, pasas de una. Mira, mira, mira. Dios mío. ¡Fuuu! ¡Ey, bro! Nací. No me importa. No me importa. No me importa. O sea, si elijo este... ¿Son otros mapas? ¿O es el mismo mapa más difícil? Es que este dice que son 40, pero el anterior no eran 40. No, el primero del anterior era una línea recta. Ya me acordé, ¿no? Ok, esto es... En verdad, este es el normal. El que acabo de jugar era el casual. Como la versión para estúpidos fácil. No mames, soy imbécil. Quiero bananas. ¡No! Ya no quiero bananas. Ya no quiero... ¡Ay! ¡No! Es que te lo juro que me empuja. ¡No! Así le pasó a una prima que buscaba mucha banana. ¡Ora, ora, ora! Este sí me trae flashbang. Este... ¡A la verga! ¡Uh! Eso fue... Un salto de fe, güey. Bueno, otra vez. Dios nos bendiga, luego. Ya está, ya está. ¡Uy! ¡No! ¡Las bananas! ¡No! No sé ni... Ni vi a dónde me lleva todo este tobogán. ¡Banana! 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 ¡Tragatelas! ¡Tragatelas! Se me antoja un plátano. Me estoy convirtiendo en chango. Bueno, ya medio era. Ya está, ya está. ¿Qué? ¿Hay unas bananas hasta allá? ¿Puedes salir volando y agarrar las bananas hasta allá? Tengo que ir súper recto, supongo, ¿no? Supongo que si vas recto no te pasa nada. ¿Y si le vuelve a picar eso o no? No, no funciona así esto. Dios mío. No estoy nada recto. Dios me bendiga. Diosito mío. ¡No! ¡Puta madre! Y voló. Y voló la pendeja. Dale, dale. Pasito a pasito. No, espérate. Ahí está, man. ¿Eso es como abajo del agua? Está cool. Me gustó este mapa. Solo hay como una... ¡Ah! Es como agarrar... ¡Uy! No mames. No mames. No, no, no. Ya no quiero la banana. Ya no la quiero. No, ¿dónde va? ¿Dónde se detiene? Ah, yo la va... No, qué pendeja. Me mareé, me mareé, güey. Ayuda, auxilio. Échenme agua. Ok. Ni siquiera... No le había entendido al mapa, güey. No le había entendido al pinche mapa. No mames. Es que sí quiero agarrar esas. Espérate, maldito... No, güey. Todo para nada. Los sonidos de la changa, güey. Pendeja. Ok. Casi me voy. No. Ah, no me importa. Quiero esta. Quédate ahí. Ok. Una más. Ahí está. Ya, con eso. Con eso. Es que como la tiene la primera... ¿Por qué rebota para la izquierda, verdad? Ya, frénate, mierda. No, no se frena. Oh, la verga. ¿Por qué te vas para allá? O sea, güey. No le estoy ni picando que se vaya para allá. No entiendo las leyes de la física y la gravedad. Ok, imbécil. No es tan pinche difícil. Te lo juro. No, es broma. ¡Se mueve demasiado! Agarré seis bananas. ¿Pero por qué caes ahí? ¿Y si solo me espero... aquí? Uy, pasé bien cerquita. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? O sea, no le atino, güey. Ni de cerca. Es que me manda la mierda. Ya estoy viendo el minimapa de arriba. No mames. No pude hacer nada, güey. No pude hacer nada ahí. Pobre changuilla, pendejo. Estoy viendo el puto aro, pero no me puedo mover en el aire ya. No mames. Está difícil. Está difícil, güey. ¿Cómo se hace? Esto va a ser de pura puta suerte cuando lo logre, te lo juro. ¡Empújame! ¿Dónde mierda? Ni siquiera llego hasta arriba, men. Fue demasiada fuerza. Tengo que estar más lejos. Pero frénate. Pero frénate. Y los mili juegos, apa. Ya. Eso es lo que quería hacer desde el inicio, güey. Y caer arriba. Y caerme quieta. Pero empújame más si quieres, ¿eh, pendejo? Gracias, gracias. ¿Eh? ¿Cómo? Yo pensé que eso era una botella, güey. ¿Cómo quedarle por detrás? ¿Pegarle a esto? Según yo es así. Como tratar de hacer zig-zag. Mira, así, así. Si era así. ¡Mierda! ¿Por qué se mueve tan rápido? ¡Oh! Puto chango, güey. Ahí está. Abre esto de acá. Y súmale que la cámara, Dios. Es la cosa más castrosa del mundo. El movimiento de la cámara. Porque no la mueves tú. La mueve conforme mueves el chango. Tipo, ahí está bien. ¿Cómo hago esto? Si las bananas van para allá, tiene que ser para allá. O sea, tiene que empezar zig-zag aquí, güey. Otra vez me dio un lag ahí. ¿Qué? Tiene que ser rápido. O sea, tiene que ser rápido. Si es lento, se te acaba. O sea, la bola del mono hace demasiado peso. Y ya no puedes regresar porque ya hiciste demasiado peso para el otro lado. Es rápido como en este. No mames, a la verdad. Que sigan diciendo que es más lento. Sí, güey. Sí, sí, sí. Tú estás jugando. Tú estás jugando. Tú sabes. Yo no sé. Aunque ya enseñé diez veces por qué ir más lento no sirve de nada. Dale. Sí, cabrón. Literalmente esa vez lo logré porque fui más rápido que todas las otras veces. Pero tú sabes, pá. Tú sabes. ¿Dónde está la meta? No entendí. ¿A dónde coño voy? ¿Está abajo? ¿Está adentro del círculo o qué? Ya ve. Ok, ahí pasa. ¿Está en el último como arito? Necesito verla otra vez. ¿Cada cuánto llega a la meta o qué? No jodas. ¿Qué? No mames. Ay, me empujó la pata. Gracias. Dios mío. A la verga. Oye, sacamos de alguna manera mil ochocientas veinticinco bananas. Gracias.